Y para la Semana Santa se van toda la gente. ¿Va a buscar quizá mercadería? ¿Qué va a buscar específicamente? Y sí, mercadería, hasta carne traen de allá porque está mucho más barato. ¿Encuentra mucha diferencia? Hay diferencia, sí. ¿Qué es lo que más se encuentra? Queso, almidón y eso, hermoso almidón y mucho más barato. ¿Suele cruzar seguido a buscar mercadería? No, yo una vez por semana. Y bueno, ¿encuentra mucha diferencia? Hay diferencia, eso sí. ¿En cuanto a la fila acá, cuánto tiempo más o menos tarda? De una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Y se vuelven durante el trayecto de la mañana también? A la tarde. Algunos sí, hay cosas que acá es más barato. ¿Qué, por ejemplo? Parte de comestibles y parte de productos para limpieza acá es más barato. ¿Y de la gente que cruza para Paraguay, de acá desde Argentina, qué nota que llevan? No, desde aquellos lados ahora se está trayendo mucho, así ponerles que, abrigo, ropa para invierno. Hacia aquellos lados hay precios bastante, o sea que precios más bajos. ¿Y cuánta mercadería también nos dijeron que cruzan también a buscar mercadería? De hacia aquellos lados, decir la gente que pasa allá, sí también, hay bastante precios. O sea que hay mercadería que conviene llevar de acá y hay mercadería que conviene comprar de aquellos lados. Averiguar precios. ¿Qué es lo que esperan encontrar? Y a ver si podemos comprar los huevos de Pascua un poquito más barato. ¿Y acá están muy altos los precios? ¿Allá estuvieron averiguando algo ya o directamente van a fijarse ahora? No, vamos a ver los precios porque acá no se puede comprar. ¿A qué precios se encuentran acá más o menos? Y acá yo tengo tres nietos y por cada, tengo que tener por lo menos mil pesos para comprar un huevo para cada uno de mis nietos. O sea, hace un presupuesto enorme. No puedo. ¿Van en busca de alguna otra cosa también? No, yo principalmente saber los huevos para mis nietos. Y mucho más barato la electrónica y algunas otras cosas, respuestas, celulares, esas cosas. ¿Es específicamente por Semana Santa ahora o es...? Paso todos los días. Esta cola sí, específicamente por Semana Santa. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva acá? Y depende, hoy calcular hasta la aduana una hora voy a estar seguramente. ¿Una hora y después a la vuelta lo mismo? Y sí, viendo ya, sí, una hora, una hora y media más o menos. ¿Repetís entonces este trayecto a diario, digamos? Sí, hay días que no hay nadie, hay días que vos pasás tranquilo. Después están feriados largos, feriados carnaval, todas esas cosas que hay, sí, se llena mucha gente.